El director del Instituto, don Bosco Luis Velázquez, el director salesiano de Punta Arenas, Juan Carlos Favareto, junto al Ceremide Educación Rodrigo Sepúlveda, oficializaron mediante una ceremonia la autorización para efectuar el cambio de financiamiento compartido a gratuidad en virtud de lo dispuesto en el artículo número 26, inciso final de la Ley de Subvenciones. Esto último tras la solicitud efectuada por la congregación salesiana para acogerse a la gratuidad desde el año 2022. La idea es que, como ocurrió en su momento con los demás establecimientos educacionales pertenecientes a la congregación salesiana, quienes pasaron de ser particulares pagados a subvencionados sin mermar su calidad educativa, el Instituto, don Bosco, pueda ofrecerles a sus alumnos y a sus familias un último paso de inclusión desde el próximo año, entregándoles la posibilidad de estudiar en este colegio de forma gratuita. En ese contexto, el sacerdote y director salesiano en Punta Arenas, Juan Carlos Favareto, señaló lo siguiente. La congregación salesiana de Chile tomó la determinación de acogerse a la ley que permite la gratuidad educativa para todos los alumnos del país y, por lo tanto, se decidió en forma paulatina, según las posibilidades de cada obra, acogerse, abrirse a esta ley. Hay varios colegios salesianos del país, estos son bastantes, y desde el próximo año también lo hace el don Bosco, porque se llegó a la capacidad de ser una obra gratuita, asegurando calidad educativa, asegurando una vivencia profunda del sistema educativo salesiano, y estamos seguros que así va a ser. En tanto, el Ceremi Sepúlveda también destacó esta iniciativa. Hoy día más de 1.350 alumnos ya son parte importante de este establecimiento don Bosco, un establecimiento histórico con mucho cariño, que las familias de la región de Magallanes, además, aprecian con mucho cariño. Y ya a partir de diciembre, en el proceso de postulación especial, ya las familias van a poder aspirar y sentir que existe un establecimiento educacional como el don Bosco, técnico profesional, además, que entrega especialidades muy importantes, el poder acceder a una educación que es sin costo. Y si bien es cierto, y lo decíamos también, no era un cobro excesivo, también para el establecimiento eran recursos importantes. Y aquí venimos a demostrar que cuando los recursos son bien utilizados, podemos entregar educación de calidad. Y en ese contexto, la comunidad educativa, tanto docente, asistente a la educación, y el equipo administrativo, se han preocupado y hemos trabajado ya durante un tiempo para poder lograr este hito tan importante para la región. Por lo pronto, en este establecimiento educacional están en la búsqueda de recursos para asegurar una buena calidad para los jóvenes que deseen educarse en este lugar. En ese sentido, es que necesitarán del buen uso de recursos de las diferentes subvenciones, que provienen del Estado, como son la subvención del PIE, subvención de prorretención, subvención general de educación, y la subvención del proyecto educativo, entre otras. Todos estos beneficios podrán posibilitar la entrega de educación gratuita a todos sus alumnos. El Instituto Don Bosco es el segundo establecimiento de esta congregación que, junto al Liceo Salesiano, Monseñor Fagnano de Natales, se estarán sumando a la gratuidad en la región de Magallanes. Monseñor Fagnano de Natales, Monseñor Fagnano de Natales,